Pecado, pecado fuera no soñar, también poder tocar tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas. Y me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta, me gustas. Me gustan tus manos cuando te saludo y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas. Y me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. Gracias, gracias Enrique. Bueno, con esto terminamos conociendo nuestro entorno. Dicen que te queda muy bien el Rosita, disfruta, que te quedas bien. Gracias, con permiso, que tengan un excelente día. Hasta pronto. X-E-Y-O presentó Conociendo Nuestro Entorno. Hemos llegado al final de una transmisión más. Que tengan todos ustedes un excelente día. Hasta la próxima. Este programa es patrocinado...